Y es que el día de hoy ha sido un día de mucha felicidad, de mucho amor, y miren nada más, después de 16 años, después de 16 años, mis pequeños corazones, en verdad ha sido muy hermoso. Bueno, díganme quien vio la novela, escríbanle, miren nada más, digan, yo sé, los fans de Viva Los Niños, saben quién es para uno, ustedes, vente para acá, siéntate encima, porque no hemos cambiado nada, no han cambiado nada, váyanse asomando, a ver. Hola, soy Val López y soy Wendy. Ay, mi güey, sí. Yo, Nicole Durazo y era Brisa. Ay, mi cuatita. Yo soy Tania Edo y era Marisol. Ay, sí, tremenda, que me decía Mamá Gatito. Todos te decíamos Mamá Gatito, a ver, asomando. Hola, yo soy Natalia Juárez y soy Simón Emi. ¿Qué tal, mis amores? A ver, estos guapos, ahora los hombres, los guapos. Hola, hola. Hola, Blanca. Soy Cristian y mi personaje era Ángel Bueno. Mi Ángel Bueno y de verdad que sé. Ay, yo bueno, los veo ahí, veo como se los estaba viendo en la tele. Yo soy Juan de Dios y mi personaje era Damián. A ver, el glupi. Glupi. Que son los cuates, acuérdense. Hola, yo soy Andrés Márquez y era Lucas Bataña. Este bigotón, este bigotón. A ver, ahora cuéntenle a la gente. Ay, yo soy Oscar y era Diego. Mi niño Diego, que era siempre una cosa noblecito, dulce. Los dramas que le hacía Marisol, sus arranques de esto. Es que estaba enamorado de Marisol. A ver, cuéntenos qué están haciendo ahora, mis niños, amores míos. Cuéntenos. Pues yo, para los que me siguen, mis ojos. Estas güeyes que están enamoradas. Saben que estudio música y ando ahí con mi proyecto musical, taloneándole. Ahí pues los que me han visto ven que tengo mi blog, que de hecho invité a Natalia y a Óscar a salir de mi blog hace poco. Véanlo, está muy divertido. Y hablamos mucho, mucho, mucho de Andrea. Muy bonito de ti, todas las cosas lindas que nos hacías. ¿Te acuerdas de la carta que nos diste? ¿Te acuerdas de que nos diste una carta, sí? No, acabamos de escribir algo especial a nosotros y todavía la tenemos ahí. No, yo mi Barbie que nos regalaste ahí, sí, la tengo ahí. Mi sleeping bag en mi cumpleaños cuando me fui de campamento porque ya iba a entrar a la escuela. Y estaba todo emocionado. El de Hello Kitty. Ustedes me enseñaron a ser mamá un poquito. Y sus mamás además me daban chance. Y yo se los agradezco mucho porque sí los, tengo que decir que sí los apapachaba. Y luego si se me sentían mal, salía por la mamá y le decía, llévate a tu hija, llévate a tu hijo porque se siente mal. ¿Te acuerdas cuando nos hacían los compañitos? Ay, vas a llorar. Es que son parte tan importante de mi vida porque además, también gracias a la novela, me encontré con otros niños que también amaban a la maestra Lupita. Y que de alguna manera me amaban también a mí a través de ella. Y ha sido una época de mucho amor. A ver, cuéntanos, Bonita. Yo pues estudié gastronomía. Me fui un año a estudiar inglés para como presentaciones en inglés y todo eso. Y pues ahorita nada, o sea, de esto no estoy haciendo nada, pero estoy como en redes sociales. No le puedo contendiar con las de estas. Hola, lauda, mi vivo güey. Y síganme, ahí estoy subiendo muchas cosas. A ver. Y yo soy Van, antes era Wendy, y soy odontóloga. ¿Qué tal mi Wendy, mi pelirrojita? Que además tú no te sigues, Mimi. Ay, yo sé. Siempre voy a ser pequeña. Eso es hasta Madrid. Vale. Y yo también estoy con mi canal de YouTube, con mis redes para que vayan, me sigan. Y también estoy estudiando Capital Humano. Y bueno, tratando de seguir una vida normal, un poquito fuera de las cámaras, pero no. Sí, sí, medio no. Bueno, yo estoy estudiando Administración. Este, y pueden igual seguirme en mis redes sociales, no subo mucho, pero bueno, ahí les voy a compartir un poco de mi vida. Es Cano-BajoCano. Cano-BajoCano. Y pues, por el momento estoy trabajando como auditor, este, y pues feliz. Obviamente se extraña la tele, y se extraña todo esto, pero, pues feliz de haber participado con este almozo. Bonito. Y con estas otras chuladas. ¿Qué tal, qué tal de bonitos crecimos todos? Pero tú te quedaste igual. Sí, sí, me salió brava, me volví más. Eso sé, mi... Oye, la gente está feliz de verlos. La gente está muy feliz. Imagínate, o sea, todo lo... Bueno, hay unos que otros que son... Nunca se han... Nunca falta un peladito. Que valen gorro. Pero la verdad es que la gente está muy feliz de ver a mis niños, de viva a los niños, a mis pequeños corazones. ¿Qué más? Cuéntenme, faltan ustedes dos que están haciendo ahora. Yo, este, nada más estudio y... Eso es todo. Ay, no, no. No sé qué es. A ver. Yo estudié cine. Y soy director, productor, fotógrafo y... Voy a hacer castings con mi niño. Y hace un mes, un cortometraje, el cual es su productor, nos invitaba al Festival de Cannes. Y nos vamos a ir a Brasil por el mismo corto. ¡Míralo! ¡Míralo! Ya le estoy haciendo la barba para que... Para que... Le estoy haciendo la barba para que me lleve a su película, a su próxima. Estamos todos, ¿verdad? Estamos todos. A ver. Ahí caben todos. Mis amores, mis pequeñitos. ¿Qué tal que tengo aquí sentada a mi Wendy? Vente acá, andale. Me dice, no te lastimo, pesa 15 gramos. A ver. Ahora me voy a poner aquí. A ver. Cuéntenme más cosas. ¿Qué te contamos? Estamos muy contentos. ¿Hace cuánto fue viva en los niños, amores? 15 o 16 años. ¿16? 17. 17 años. ¿Y qué edades tenía cada uno? 6 años. Bueno, yo tenía 6. 16. ¿Tenía 6? ¿Qué? Yo cumplí 7 justo antes de empezar a grabar la novela. ¿De qué año eres? Dicen, ya no hay novelas así para niños. ¿De febrero? Sí, ya que no hay novelas. ¿Empecemos de 7 entonces? 6. Sí, 6. Yo tenía 6. Yo pensé que tenía 6. Pero 7 entonces. ¿7 y 8? ¿Qué fue la su vocecita? Uy, ¿qué tenías una vocecita? ¿Cuántos tenías tú? Yo igual 6. Todos somos de la edad. Creo que el único más grande. El más grande. El más grande. Todos tenemos 23, me parece. Valentina era la más pequeñita. Sí, vale de tener 22. ¿De qué año? 20. Vale de chiquita. O sea, ahorita están todos de la misma edad. ¿No se me hace 23? Y yo también, qué raro. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Míralo, mira, está lleno de corazones. Es un amor. Salud, tres. Ah, no, ahora ya me tocaron a mí. Oigan. Bueno, pues quiero decirles que estoy muy feliz. Estoy celebrando la vida. Y que me han traído regalos muy lindos. Y que estos regalos en especial. Me han hecho, tocaron mi alma, me hicieron llorar. No sé si fue en el programa o no. Pero imagínense que esta telenovela de los niños para mí fue tan hermosa, tan llena de amor, de suerte, de ocurrencias, de detalles. Y estar con ellos es uno de mis mejores regalos que he recibido en la vida, en serio. Los amo a todos y siempre los voy a amar. Y siempre los voy a hacer sus. Abrazo grupal. Mis pequeños creaciones. ¿Cuál es tu canción favorita de mariachi? ¿Sabes una cosa? A ver, es que estamos viviendo mucho. Te felicitan un buen. Sí, gracias por sus felicitaciones, por su amor. Al ratito que me voy a meter voy a ver todo. A ver, foto. Las cobramos, ¿eh? Oigan, todos para acá, todos para acá. La quiero. Ya estoy en el chat de ellos. Eso me da mucha emoción. Ya les dije que si les mando cosas un poco picantes, pues que no se asusten. Porque la maestra Lupita, la maestra Lupita ha cambiado mucho. Siempre fue así. Siempre fue así, pero el personaje como tal. No, nene. Oigan, bueno, vestírate cada uno. Nos vemos. Gracias a todos por seguirnos tanto. Diga sus redes, diga sus redes. Vas. Yo soy, estoy como Dan Aedo en todos lados. Daniel Aedo, ahí salí. Yo, Valen López, en Instagram. Y en todos lados. Con doble L. Yo en todos lados como Nicole Durazo. Ay, qué bonita. Yo en Instagram, en Twitter como arroba Natalia con doble T, JZ. Y en YouTube también me puedes visitar. Arroba Natalia con doble T. JZ. JZ. Sí. Ok, ¿quién más? Yo, arroba Cano, guión bajo Cano. Ahí, en todas las redes. Ok. El mío es Oscar Lotto en todo. Míralo. El mío es... Apájame. El mío es... Arroba Andy Mambo. Andy Mambo. Andy. Andy con Y-M-A-M-U. Andy Mambo. Mambo. ¿Como un mamut? Sí, sí, sí. Sin la T. Ok. El mío es... Chris, guión bajo están. Chris, guión bajo. Isfam. Ajá, con ch, ch. C-H-R-I-S- Guión bajo están. Guión bajo están. Están. S-P-A-N. ¿Y estás enamorado? Míralo. ¿Ya está todo? Ya, ya está. El mío es Andrea Legarreta para servirle a Dios y a usted, que estoy celebrando mi vida. Mira nada más. Saludos a mis legarreinos. Saludos, Pati. Saludos a todos. Aquí tengo niñas que las están viendo, que se hicieron parte de la maestra escrita y que ahora tienen su edad, desde Argentina, desde Colombia, desde Perú. Besos a todos, obviamente de México. Ustedes también, ¿no? Sí, sí, sí. La chica. Los amo. Sí, muchas gracias. ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Gracias!